Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario. Tenemos más consultas, Elías, en esta alianza de micondominio.com con El Solidario de la Televisión. El vecino Carlos Valera plantea, ¿cuál es la modalidad apropiada para una carta consulta presencial o digital? ¿Se puede usar WhatsApp, Telegram, correo? ¿Qué responde Elías Santa? Mira, fíjate que Carlos incluso nos dice allí en la pregunta que si pueden utilizar una urna, o sea, una cajita, Juan Eleazar, y que la gente vaya depositando su voto. Claro, Carlos, me encantó recibir esa opción porque eso significa que el voto presencial también va a estar allí presente, en este caso no es una redundancia, va a estar activo, va a estar físicamente en contacto y lo pueden utilizar por allí. O sea, tú, para hacer una carta consulta lo importante es tener un registro de los copropietarios que tienen el derecho al voto. ¿Y cuáles son los canales que tú tienes ya fidedignos, confirmados, que son los canales por los que Elías Santana vota, por los que él se expresa su correo electrónico? A lo mejor el señor vive en Madrid, a lo mejor el señor vive en Lima. Entonces puede ser que él envíe una comunicación vía WhatsApp también, no por correo electrónico, pero tú tienes certificado que ese es su número de WhatsApp. Tú puedes hacer una combinación, es decir, dependiendo de un vecino de 72 años que no usa correo electrónico, tú le llevas el voto a su casa, él lo rellena a mano y lo deposita en ese hermoso instrumento de la democracia, de la expresión de la voluntad popular como es una urna. Así que esa es la idea. Puedes combinar, Carlos, diferentes métodos. Lo importante es que canalices legalmente la voluntad de la comunidad. Muchas gracias por esa pregunta. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios CMGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron Micondominio.com en El Solidario.